¿Entendés a lo que voy? Ah, con... ¿Entendés? O sea, hacelo, pero después no lo diga, porque si lo decís, se van a dar cuenta. Pasan el tape... ¿Vual te pensás que no tenían las cámaras ahí? Seguro, pero bueno. Hay todas las ventanas del gimnasio. Pero bueno, está bien. De última, si no lo decís, pasa. Se escucha todo, boludo. Si no lo decís, pasa por ahí. Tenés más chance de que pase. Si no lo decís, ¿qué si lo decís? Si lo decís, no pasa. Pero ni a palo pasa. ¿Entendés? ¿Por qué estuvieron un buen rato? Claro, es lo mismo que a algún boludo alguna vez se le ocurra decir... No, porque la otra vez no sabés, me escribió en la espalda un nombre para que no vine. ¿Entendés? O sea, si a algún boludo se le ocurre decir eso automáticamente, su voto, van a estar anulados. Sí, obvio. ¿Entendés? No se te puede ni ocurrir decir algo por el estilo. ¿Entendés? Ni en joda. No puede pasar. Por eso te digo, era el mismo que... No, estaba en la pileta, hablamos a lo oído y me dijo... No. No se escucha, boludo. Para algo está en el micrófono a la vuelta de la pileta. Pero no. No lo digas. De última que te vean. Claro. Que se esfuercen. Que hagan su trabajo. ¿Entendés? Ay, no se lo facilite. Es terrible. Aparte, reincidente. No nos olvidemos de la reincidencia. Bueno, me parece que me voy a ir a dormir un rato mal. Ojalá pudiera. No, yo tampoco tengo mucho sueño. Mañana va a llegar la nueva visita. El amigo. La visita. El amigo irá aquí. Peladito. El peladito. Ay, por favor. ¿Quieres una chica? No dije absolutamente nada. No, Alex. Para mí igual no son ninguno de esos dos. No. ¿Qué quieren? De los dos que estaban barbados. Nah. No. Nah. ¿Para dos cuáles? La rubia. ¿Cuál? Para mí no estaba ahí. Para mí no estaba ahí. Para mí ya salió. ¿Tal cual? Pero tengo mucha intención que es un hombre. ¿Puedo ser? Sí. Sí, pasó una mujer para allá y vino un hombre. Claro. Puedes ser. Penos garros. ¿Y acá hay más mujeres que hombres? ¿Hay más mujeres que hombres allá? Sí. ¿A dónde? ¿Acá? Acá. A ver, nosotras somos cuatro. No. Cinco, seis, siete. Siete. ¿Ustedes son? Sí. Ah, sí. Inédito. Por lo general siempre se van las mujeres antes. Me parece que van a un grupo de estas. y compuestos íntegramente de mujeres. Sí. ¡Vamos las chicas! ¡Vamos las vivas! Sí. Excepto por una. Por una. Blanca. Por una. Tengo la camisa. No lo puedo creer. De chicas y un chico. Me va a achicar el pene y me va a convertir en una cachucha. Entonces, te meto para adentro. ¿Cómo era el...? No, el palo se te llega a achicar y no se convierte ni en eso. Me quiero matar. ¿Esta chica del todo? No. No, asqueroso, Nacho. Sé más grande de tanto concentración de sangre. ¡Ah! ¿No te parece? Ya que lo sufro, que sea positivo. ¿No? ¿Más grande lo querés todavía? Bueno, como si supiera cuánto me diga. Estaría bueno, ¿no? Supone. Estaría bueno, dice el otro. ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Esa es la ley? Se cumple. No, no es la ley. Dice que la caca es un pene. No, la ley es así. ¿La barra es tuya? Es así la ley. Eso es la ley de la L. Eso es lo que te quiso decir él. No, esta es otra ley. Así me mide la happy. Para ahí un poquitito más. Claro, supuestamente es así. ¿Cómo? Esto de acá a acá. ¿De acá a acá, no? No. Ah, sí. Con el dedo en medio, tratá de llegar a lo que más juega es. Y de ahí tocas y me dices. No sé, por salvo, por favor. Por favor. Es casi lo que dijo. Es así, de nuevo. Esa es la miedo. Es así, claramente. Ponle un poquito más. Y de ancho, doble. Tranqui. La cara aquí. Se le cae la baba. Claro, podés imaginar. ¿Digo cómo me quedó el dedo? Johnny la tenía muy ancha. ¿Sí? El comentario de Ornella esa noche. Ay, no, callate, chackeño. ¿Qué es eso de andar con el...? Johnny la tenía muy ancha, dijo Ornella. Ah, cuando estaba metida. La tiene, no lo maten, pobrecito. Y esta manera potente. ¿Qué es eso de andar con el gaso parado? ¿What? Entiendo. Ah, no entendés. No. A mí no me toco una caserona muy grande. Es feo, ¿no? ¿Eh? Es feo. No sentís. Sí, sentís. Es más raro. Es que son distintas. ¿Es distinto? Sí. Son distintas las mujeres. Como los hombres, me imagino. Pero a las mujeres se les nota más. Sí, algunas. Sí. Son más estrechas, otras más profundas. Hay veces que toca a fondo, otras veces que no. Con la manito te das cuenta. Con la manito te das cuenta. Mirá. A veces es más fácil encontrar el punto, otra vez es más difícil, hay más cosas. Hay más cosas. Es más raro, o sea, no es tan fácil. Hay veces que... Qué más complicada. Sí, la de los hombres también son todas distintas. Por eso. Es más difícil. Yo me imagino que la de los hombres, o sea, no es que, bueno, la tenés así, se te para así. No, como que es distinto. Sí. O sea, no es que las ves todas dormidas y de repente paradas van a tender a ser parecidas. Para mí cada una se agranda como corno quiere y se achica como corno quiere. Claro. Las de las mujeres son iguales. Es raro. Es raro. Todo una ciencia. Todo una ciencia. Todo una ciencia.